Hola, hola con todas mis chicas bellas cuponeras. Muy buenos días, bienvenidas una vez más a mi canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas, hoy les quiero compartir los especiales que tenemos para la tienda de Target. Estos especiales comenzaron el día domingo 13 de octubre y se terminarán el día 19. Así que bueno, mis chicas bellas, pónganse cómodas y vamos a comenzar. Esta semana tenemos un especial en lo que es Personal Care o productos selectos de El Beauty. Tenemos este especial que dice compras 4 y recibes una gift card de 5 dólares. En este especial, mis chicas, vamos a estar comprando 4 productos de estos de El Rostro de la marca Steve Eyes. Estos productos están por la cantidad de 3 dólares y 49 centavos. Por los 4 antes de cupones se nos hace un total a pagar de 13 dólares y 96 centavos. Nos van a regresar una gift card de 5 dólares. Pero, pero la cosa se pone mejor, mis chicas, porque este producto tiene un reembolso en la aplicación de Checkout Free T1 de 1 dólar y 25 centavos. Límite de 1 vez, así que bueno, vamos a recibir por parte de Checkout Free T1 de 1 dólar y 25 centavos. Si ustedes todavía no se han descargado esa aplicación, les recomiendo que se la descarguen aquí abajo en la cajita de información, este link para que ustedes puedan adquirir esa aplicación. Y la cosa se pone muchísimo mejor porque la aplicación de Ibota tiene un reembolso de 1 dólar y 50 centavos para este producto. Límite de 3 veces. Así que la aplicación de Ibota nos va a estar regresando 1 dólar y 50 centavos por cada producto. Al final, el costo de estos productos será de 3 dólares y 21 centavos o 80 centavos por cada botecito que se me hace un súper precio. Otro buen especial también que tenemos es en el especial estos de estos Tampax Organics. Estos están en un especial, compras 3 y recibes una gift card de 5 dólares. Estos en mi tienda están por la cantidad de 5 dólares y 99 centavos. Vamos a comprar 3. Vamos a estar pagando la cantidad de 17 dólares y 97 centavos. Nos regresan una gift card de 5 dólares. Para estos productos, mis chicas, tenemos un buenísimo reembolso en la aplicación de Ibota de 2 dólares en la compra de 1. Límite de 3 veces. Así que vamos a subir el reembolso a la aplicación de Ibota. Ahora, si ustedes todavía no tienen esta aplicación, recuerden que aquí abajo en la cajita de información están los links de referencias para que ustedes se puedan descargar esta aplicación y puedan tener acceso a todos estos buenísimos reembolsos. Después de este reembolso, nuestro total baja a 6 dólares y 97 centavos por las 3 o 2 dólares y 32 centavos por cada producto. Para estas cajas de Tampax Organics es un buenísimo precio, ya que estos regularmente cuestan, como les digo, la cantidad de 5 dólares y 99 centavos. Otro especial muy fácil de hacer y para el cual no necesitamos cupones son en estas mascarillas del cabello de la marca Love Beauty and Planet. Estas están en mi tienda por la cantidad de 2 dólares y 49 centavos. Vamos a comprar la cantidad de 3, ya que Target nos está ofreciendo una gift card de 5 dólares cuando compramos 3 productos de estos. Al final vamos a pagar 7 dólares y 47 centavos, nos regresarán 5 dólares en una gift card, haciendo el precio por los 3 productos, 2 dólares y 47 centavos u 82 centavos por cada uno. Lo mejor de este especial es que no necesitamos cupones. Si es que ustedes tienen unas tarjetitas anteriores de la tienda de Target, las pueden utilizar en estos especiales y les van a volver a dar una nueva tarjeta. Tenemos un buenísimo especial también en lo que es rastrillos. El especial de los rastrillos, mis chicas, están, estos que ustedes ven de Chic de Extreme 4, están por la cantidad de 5 dólares y 99 centavos. Pero en línea estos productos están más económicos. En línea estos productos están por la cantidad de 4 dólares y 12 centavos. Vamos a igualar el precio online. Vamos a utilizar para estos productos un cupón de 3 dólares en la compra de uno. Este cupón vino en los libritos del Smart Source 1013. Después de utilizar este cupón, nuestro total baja a 1 dólar y 12 centavos. Para estos productos, mis chicas, tenemos un buenísimo reembolso, un buenísimo reembolso que salió en la aplicación de Ibota. Este reembolso es de 1 dólar en la compra de uno. Así que vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Ibota haciendo este producto tan solo por 12 centavos. Así que un súper especial aquí en rastrillos. Otro especial también en rastrillos si ustedes tienen problemas con hacer price match desde online de Target a la tienda. También están estos de aquí que son de para mujer. Estos están por 5 dólares y 99 centavos. Para estos productos también recibimos un cupón de 3 dólares en la compra de uno. Estos cupones llegaron en los libritos Smart Source 1013. Vamos a descontar este cupón de 3 dólares. Vamos a pagar la cantidad de 2 dólares y 99 centavos. Pero la aplicación de Ibota tiene un reembolso de 1 dólar en la compra de uno. Haciéndolo al final por 1 dólar y 99 centavos. Así que aquí les dejo otra opción también por si ustedes quieren realizar este especial sin tener que igualar el precio online. Otro especial muy bueno también esta semana en la tienda de Target será en los productos de la marca Bicine. Estos están por la cantidad de 3 dólares y 89 centavos. Vamos a comprar uno. Para estos productos tenemos un cupón de 1 dólar en la compra de uno. Adicionalmente la aplicación de Ibota tiene un reembolso de 1 dólar y 50 centavos para este producto. Vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Ibota para poder obtener este reembolso. Al final este producto nos quedará por la cantidad de 1 dólar y 39 centavos. Si ustedes necesitan estos productos no se olviden de descargar la aplicación de Ibota y subir su recibo para que los tenga mucho más económicos. Un especial también que queda a buen precio son estos productos de Gel Body Wash para los bebés. Estos están en mi tienda por la cantidad de 4 dólares y 29 centavos. Para estos productos tenemos un cupón de 1 dólar. Vamos a descontar 1 dólar. Vamos a pagar la cantidad de 3 dólares y 29 centavos. Pero para estos productos la aplicación de Ibota nos está ofreciendo un reembolso de 1 dólar en la compra de uno. Haciéndolos al final por 2 dólares y 29 centavos. Esta semana la tienda de Target tiene un especial en lo que son productos selectos para el hogar. El especial dice compras 3 y recibes una gift card de 10 dólares. Hay varios productos que están incluidos. Aquí les voy a dejar una opción para que ustedes puedan aprovechar si es que lo necesitan. Esta opción que les traigo aquí es comprando un Game Flicks. Estos están en mi tienda por la cantidad de 11 dólares y 99 centavos. Adicionalmente a este especial agregué un Thai líquido que está por 11 dólares y 99 centavos. También añadí estas bolitas de Downey Unstoppable que están por la cantidad de 9 dólares y 99 centavos. Para los productos Gain recibimos un cupón de 3 dólares en la compra de uno. Este cupón llegó en los libritos del RetailMeNot 16. Este cupón también está disponible para imprimir. Para los productos de Thai líquido hay un cupón de 2 dólares en la compra de uno en el P&G de octubre. Para los productos del Downey recibimos un cupón de 1 dólar también en los libritos del P&G. Vamos a estar utilizando estos 3 cupones. Al final vamos a pagar la cantidad de 27 dólares y 97 centavos. Nos regresan una gift card de 10 dólares haciendo cada producto por 5 dólares o 99 centavos o 17 dólares y 97 centavos los 3. El día de ayer les compartí una compra que pueden hacer en línea y recogerla en la tienda. Es una compra en donde sí hay que invertir un poquito más de dinero porque llevan varios productos. Pero el especial les va a quedar muchísimo más económico que solamente comprando 3 productos. Pero si ustedes quieren solamente comprar 3 productos y obtener la tarjeta de gift card de 10 dólares. Hay varios productos selectos que están calificando dentro de este especial. Bueno mis chicas bellas esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de descargar las aplicaciones de Ivota, Checkout 51, Reikuten o Ebates que están aquí abajo en la cajita de información. Les recomiendo que se descarguen la aplicación de Ebates o Reikuten ya que llega la Navidad y muchísimas personas empiezan a hacer compras en línea. Así que no se pierdan la oportunidad de recibir dinero extra al hacer sus compras. Recuerden que es una aplicación que te paga por comprar en línea. Así que bueno mis chicas bellas eso ha sido todo por el video de hoy. No se olviden de regalarme un like si les gustó. Dejanme sus comentarios aquí abajo. Si es que tienen dudas o alguna pregunta estaré aquí para ayudarlas. Así que bueno yo me despido. Las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.